Nuevamente la Administración Municipal de Waldo Sancán está en tela de juicio. Esta vez se trata de la sustracción de 316 carpetas que contienen la documentación de los vecinos de la Villa Tarapaca Oriente, quienes la entregaron a la Dirección de Desarrollo Comunitario luego que el alcalde suplente se la solicitara para regularizar la situación de las viviendas que fueron construidas y entregadas por la Municipalidad hace más de una década. La información fue proporcionada por el abogado de la asesoría jurídica del municipio, Francisco Figueroa, a la vez que se mostró la caja que contiene las 316 carpetas que se encontraban fuera del recinto municipal y en manos de un funcionario contratado a honorarios por Sancán. Nosotros recibimos de parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario la información de que se habían sustraído ciertos números de carpetas pertenecientes a la población Tarapaca Oriente, que están relacionadas con permisos de regularización de construcción. Una vez que nosotros recibimos esos antecedentes, realizamos las indagaciones pertinentes con el fin de averiguar dónde estaban estas carpetas que habían sustraídas. Pudimos contratar que un funcionario actual de la Dirección de Desarrollo Comunitario las había sustraído y desconocemos el lugar donde las había dejado. Una vez que nosotros tomamos conocimiento de esa información, tratamos de ponernos en contacto con este funcionario con el objeto de que las pudiera devolver y así poder continuar con el proceso para el cual están destinadas. El funcionario honorario que aparece como responsable de la irregularidad es Francisco Alfaro Guaringa, quien firmó la devolución de las carpetas a petición de Sancán, quien se encontraba en el lugar. Y ante tal hecho nosotros nos vemos la obligación como asesoría jurídica de la municipalidad en virtud de lo dispuesto en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales de realizar la denuncia por este hecho que podemos contratar porque estamos en la obligación como funcionarios municipales y además de solicitarle al señor alcalde la iniciación de un proceso disciplinario, ya sea una investigación sumaria o un sumario administrativo, con la finalidad de determinar responsabilidades de funcionarios, ya sea de planta o contrata, que puedan haber participado en este hecho relacionado con la sustracción de las carpetas de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Hay que consignar que en total las carpetas suman 520 y solo 170 permanecían en la municipalidad. Las 316 restantes que pertenecen a 316 familias estaban en la caja sin posibilidad alguna de regularización. Pero no todo es malo para los vecinos de la Villa Tarapaca Oriente. El funcionario municipal a cargo de la Oficina de Vivienda señaló que el alcalde Valcarce dará la única solución posible y es que la municipalidad pague los derechos que corresponden por todas las viviendas, lo que tiene un costo cercano a los 8 millones de pesos. A partir de ese instante, todo queda en regla y los vecinos podrán optar a los beneficios que les da el ser propietarios de una vivienda totalmente saneada. Desgraciadamente, los problemas en Dideco no paran. Así lo dio a conocer su directora, Joana Soto Humire, quien dio cuenta de las novedades con que se encontró en el servicio luego que el alcalde Carlos Valcarce la nominara en el cargo. Yo en este momento estoy instruyendo de que se efectúe un informe inventario de desarrollo comunitario porque me di cuenta de que faltaban muchos instrumentos como Wi-Fi en la Oficina de Ficha de Protección Social, como computadores en la Oficina de Discapacidad y documentos que obviamente la señora Jimena Barrios a mí no me ingresó, no me entregó como corresponde a cualquier funcionario municipal. O sea, a usted no se le hizo un traspaso, es decir, mira, aquí están las cosas, si funcionaron, esto es lo que hay, no. No, la señora Jimena sí tiene licencia médica, pero ese día cuando asumió don Carlos Valcarce estaba en la alcaldía, cosa que eso me indica de que perfectamente podía haber hecho entrega al cargo como corresponde. La directora de Dideco está realizando un ordenamiento integral a fin de denunciar las irregularidades que se habrían cometido a la hora de entregar las fichas de estatificación social. En este minuto, ya que tenemos el encargado de la Oficina de Ficha de Protección Social, don René Bonilla, nosotros estábamos revisando los sistemas para poder realizar la denuncia correspondiente y captando algunos casos emblemáticos para poder presentarlos. Al igual que se hicieron uso de códigos de funcionarios que ya no pertenecían a la ficha de protección social y fueron utilizados por gente que no estaba acreditada por el Mideplan. Y ellas tomaban, obviamente, encuestas en las poblaciones y bajaban los puntajes a los pobladores. Uno asume en esta situación, pero también es verdad que yo no voy a ser responsable de las irregularidades que se cometieron anteriormente. Así que mi función en este minuto es, en cuanto a regularidades, denunciarla. La directora de Dideco finalmente dijo que independiente del tiempo que estará al frente de la repartición, hará todos los esfuerzos para ordenar el sistema y cumplir con las actividades propias de la oficina.